Ríos de luz unen escombros, besos de sol para el que amó. Ríos de luz unen los cuerpos, unen la boca con la canción. Y una añoranza circular entra y se va, deja su rostro en tu prisión y hace vivir con ademanes de gorrión, alegóricos. Ríos de luz unen las frentes, gritos de miel en el salón. Ríos de luz unen los días. Ríos de luz unen las frentes, gritos de luz unen los cuerpos. Ríos de luz unen las frentes, gritos de miel en el salón. Ríos de luz unen escombros, besos de luz unen las frentes, gritos de miel en el salón. Ríos de luz unen las frentes, gritos de luz. Besos de luz unen las frentes, gritos de miel en el salón. Ríos de luz unen las frentes, gritos de miel en el salón. Ríos de luz unen los cuerpos, unen la boca con la canción. Oh, 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 oh